Como dijo Lidia, ya hemos perdido los 10 minutitos de rigor de todas las clases y bueno, ya se conectó a José Más. Empezaremos. Antes, no sé si tienen alguna consulta de la clase anterior. Bueno, les había dicho que existe un registro de mercado de valores, que esta información es completamente pública y que, bueno, se encuentra en la página web de la ASPI. Esto quisiera mostrarles efectos de practicidad y también de obtener información. Realmente hay pocos medios acá en Bolivia para obtener información buena. Y esta página creo que es una de ellas. ¿Ya? ¿Qué es el registro de mercado de valores? Es un registro de todos los participantes del mercado de valores. Entre estos están los emisores del mercado de valores. ¿Ya? Perfecto. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Ok. Excelente. A ver, bueno, entran a la página de la ASPI, luego entran a la pestaña de mercado de valores y ahí les sale el RMB. Ya registro de mercado de valores. Bueno, ahí tenemos a las agencias de bolsa, que hay 3, 6, 9, 12. A la bolsa de maneras de valores, a las calificadoras de riesgo, que son 4. Dentro de emisiones de, bueno, en emisiones de deuda, que aquí no hay nada, debería existir algo. No lo ponen, no sé por qué. En emisores, ¿no? Acá ya hay un, hay varios, varios emisores. Pueden ser emisores que, que tienen o no emisiones vigentes en el mercado. También existe la opción de que emisores se inscriban en el RMB y no realicen ninguna emisión. O lo más seguro es que sean emisores que tienen emisiones activas dentro del mercado. Ya, por ejemplo, acá tenemos a compañías de seguro, Alianza, Alianza Vida, Almacenes Internacionales de la Sociedad Anónima Raisa, que es una empresa del grupo Visa. El banco Visa, casi todo, si no estoy mal, son todos los bancos los que están aquí inscritos. Visa Leasing, Seguros, la Sociedad Controladora del BNB, Visa Corporación, creo que es, no estoy seguro. Bodegas y Vinieros, La Concepción, Camsa y a una empresa industrial, La Cervecería Boliviana Nacional, Clínica Metropolitana de las Américas, como pueden ver, hay de distintos rubros. Ya, y bueno, hoy me voy a meter a una, a una de estas páginas, a ver. Tanto que les hablo de Telecel, entre nos a Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima. Bueno, entramos a la página y ahí tenemos toda la información de Telecel, incluyendo estados financieros que están acá, acá arriba. Ya, ahí pueden ver, con distintas fechas de corte, los estados financieros de Telecel. El último y el más actualizado es a septiembre del 2020, es decir, que es información bastante actualizada la que, la que nos muestra este registro. Bueno, si bien está bastante feo el formato, no sé por qué, voy a ampliar un poco. Nombre, relación social, Telefónica Celular de Bolivia, rótulo comercial Telecel, ya, y ya nosotros la conocemos como Tigo, la informa comercial. Su domicilio legal, luego están, ¿quiénes son los representantes legales de Telecel? El capital autorizado, el capital suscrito, estos millones de bolivianos, capital pagado, una empresa que tiene 200 millones de bolivianos de capital pagado. Solo son cuatro accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Milicom International, Milicom International Enterprise, Shai Holdings y Milicom International Holding. Básicamente, el accionista es Milicom, con distintos nombres. ¿Cuánto tienen de posición accionaria? Tiene, básicamente, el 100%. Nominalmente está, está Holding, que nada raro que sea del mismo grupo Milicom. ¿No? Cosas que sí llaman la atención, ¿no? Nacionalidad, o dónde están inscritas estas empresas. Esta está en Curacao, un, si no estoy mal, un país como, un paraíso fiscal. Esta Shai Holdings está en Luxemburgo, también que tiene muchas, muchos beneficios fiscales. ¿Ya? Empresas vinculadas, acá están las empresas vinculadas. Efectivo SPM, Proyecciones Digitales de Bolivia, Sociedad de Inversiones Móviles, TM, Telepago, Baservis. La verdad es que no los conozco a ninguno con estos con nombre de pedido, pero alguno de estos debe ser Tigo Star, que nos provee, a muchos nos provee de cable. Y debe, no sé, no sé qué más, qué más hará. Y finalmente, la cantidad de personal, ¿no? Tiene 11 ejecutivos y 2.902 técnicos. Es una empresa con casi 3.000 empleados. Quienes son sus directores, sus funcionarios principales de la empresa, y además, hechos relevantes actuales. Aquí está toda la lista, todo el histórico de hechos relevantes, de lo más actual hasta lo más antiguo. Este último hecho relevante es justamente de ayer, 12 de enero del 2021. Dicen que el directorio, que se ha reunido el 11 de enero, ha determinado presentarse a una licitación de la Federación Boliviana. Ah, presentación de oferta ya, presentar la oferta para transmitir los partidos de la Federación Boliviana de Fútbol, y por otro lado, revocar un poder, y ha otorgado un poder especial para la presentación de esta propuesta, y además la firma del contrato. Es decir, podemos encontrar de todo en esta página del Registro de Mercado de Valores. Como les digo, me parece una muy buena página, principalmente para obtener información de distintos sectores. No sé si alguien va a tener la oportunidad, no sé, Access los contrata para hacer un estudio y necesitan información de la competencia. Acá tienen a Intel, a Tigo y a Viva. Ya entonces ya pueden hacer un estudio también sectorial, no solamente de la empresa. Ya eso, para cumplir el compromiso de mostrarles el Registro de Mercado de Valores. Ya a ver cuántos somos, a ver si. Ya. Bueno. A ver si empezaremos con la materia de estructuraciones. Nuevamente, ya que somos más, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de empezar. Ninguno. Perfecto. Esta primera clase, quisiera que veamos cómo debería estructurarse una emisión de pagarés. Ya, no sin antes consultarles, ¿qué tipos de pagarés conocen o son sujetos a emitirse dentro de Mercado de Valores? Son dos. Y si alguien puede decir las diferencias, excelente. Nadie. Bueno. Hay dos tipos de pagarés, si no me equivoco, son los pagarés bursátiles y los pagarés de mesa de negociación. Exactamente, José. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Conoces alguna de las diferencias entre ambos? Tengo miedo de equivocarnos. No, no, no te preocupes. No, pero muy, muy bueno, muy bueno aporte. Son dos, como dice José. No pagarés en mesa de negociación y los pagarés bursátiles. Ambos pagarés son valores transados en bolsa. Ya, los pagarés en mesa son más, son menos, menos habituales dentro del mercado. Y las principales diferencias entre ambos, si bien el instrumento en sí es el mismo, la diferencia viene hacia quién emite estos títulos. El pagaré en mesa de negociación lo emiten pymes. Ya, ahí la bolsa o la línea de valores ha establecido unos coeficientes, unos ratios, para clasificar a qué empresa es pyme y cuándo. Entonces, es un incentivo hacia las pymes el emitir pagarés en mesa de negociación. Y lo mismo, el mismo mecanismo de negociación es distinto. ¿Ya? Por otro lado, los pagarés bursátiles los emite cualquier empresa. Vamos a ver un ejemplo de una empresa comercial que es tienda amiga que se encuentra en Santa Cruz. Luego, el plazo también es algo, es otra de las diferencias importantes. El pagaré en mesa de negociación tiene máximo 270 días, nueve meses, y el pagaré bursátil tiene 360 días. Esas dos son las principales diferencias entre ambos pagarés. El instrumento y todas las obligaciones que hay por detrás de un pagaré son exactamente las mismas en tramos, en tramos. ¿Ya? ¿Para qué creen que una empresa emitiría pagarés? ¿A 270 o a 360 días? ¿Para financiar su capital de operaciones? Exactamente, Boris. No, las empresas necesitan capital de operaciones. ¿Qué instrumentos o qué fuentes de financiamiento conocen para financiar el capital de operación? ¿De financiamiento, no? Más allá de generación interna de flujos, etcétera. Fuentes externas de financiamiento. ¿Cuáles conoce? ¿Dentro del mercado de valores? En general, ¿qué fuentes tiene una empresa en general de financiamiento para el capital de operación? Créditos productivos pueden ser, ¿no? Que da el banco de desarrollo productivo. Sí. Sí, 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 es uno de ellos. No conozco bien cuáles son las condiciones exactamente, pero un crédito de un banco que para capital de operaciones usualmente son líneas de crédito. ¿Ya? El instrumento que más utilizado son las líneas de crédito y vía mercado de valores tenemos los pagarés. Como instrumento de muy corto plazo para financiar el capital operativo. ¿Ya? Bueno, el pagaré es un instrumento que viene, que ya tiene un marco normativo desde el Código de Comercio. En realidad, esto que están viendo en pantalla es el Código de Comercio. A partir del artículo 592, ya te habla del pagaré. ¿Qué es un pagaré? La respuesta está ahí en pantalla, pero quisiera que alguien me diga. ¿Qué es un pagaré en general? ¿Es un título o valor? Sí. Correcto. ¿Cuál es la principal cualidad de este título o valor o ya valor? Ya me acabo la vez. ¿Cuál es la principal cualidad de este título o valor? Bueno, el pagaré en concepto es una promesa incondicional de pago. ¿Ya? ¿Ustedes o yo podemos emitir pagarés o podemos respaldarnos algunos préstamos y demás muy pequeños, no sé, o muy grandes eso? ¿Ustedes, pero podemos respaldarnos a través de un pagaré? Si digamos, Olivia me presta a mí 100 bolivianos, ella me puede decir, firmame, te pagaré, es mi respaldo. ¿Qué creen? ¿Lo puede ser o no? ¿O necesita alguna aprobación? Sí se puede. Sí se puede. El pagaré en sí es uno de los instrumentos más sencillos y, bueno, sí se puede respaldar uno firmando un pagaré. ¿Qué tiene que contener un pagaré físico del Código de Comercio? Tiene que contener todo esto. Tiene que decir que es un pagaré, punto uno. Tiene que establecer una promesa incondicional de pago de determinado monto. El nombre de la persona cuyo orden debe hacerse el pago. La fecha de vencimiento y el lugar de pago. El lugar y la fecha de suscripción del pagaré. Y la firma del deudor. Es decir, Olivia me presta a mí 100 bolivianos. Yo le digo, Olivia, te juro que te voy a pagar el 20 de enero. Perfecto, confío en vos, pero firmame un pagaré. Listo, yo, en lo que quieran, en un papel cuadriculado, en un papel periódico, en lo que ustedes quieran, es válido. Ya, ahí firmo. Yo, Sergio Vizcarra, pagaré a Olivia Román y Flores incondicionalmente la suma de 100 bolivianos o 110 bolivianos, por los intereses, digamos. En tal fecha, en tal lugar, de tal forma, y pongo mi firma. Listo, si yo no le pago a Olivia, ella puede protestar, este pagaré, se va a un notario y realiza todo un trámite para exigirme a mí el pago. Ya, a manera de anécdota, yo les puedo contar una vez que me he pedido un mueble acá para mi casa, que lo he mandado a hacer. Me llega el mueble y llega otra cosa. Entonces, yo había dado el adelanto, por poner el dato, mil bolivianos. Llega y es otra cosa, descontento con el mueble, le he dicho, perfecto, me das mi efectivo. Bueno, vaya hasta la tienda, que era muy lejos para mí. Digo, voy a ir cuando pueda, por el momento firmame este pagaré. Y hemos hecho en una hoja cuadriculada un pagaré, ¿no? Entonces, es un instrumento bastante versátil. Ya, este Código de Comercio es de 1977. Ya, el mercado de valores, por mucho, mucho después, ya a inicios de los años 2000, establece los pagares bursátiles y los pagares en mesa de negociación. Las diferencias ya se las he comentado. Pero, en concepto y en esencia, el pagaré sigue siendo una promesa incondicional de pago. Ya no son pagarés físicos. Esa es una de las diferencias respecto a estos pagarés del Código. Ya, a veces son pagarés desmaterializados mediante anotación en cuenta, en la DB. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahí. Ok. Bueno, entonces, ya para ir entrando a los ejercicios prácticos, les he mandado, espero que te hayan cargado, la verdad es que ya no sé. He mandado a la fundación una carátula de un prospecto de emisión de pagarés, ya que son pagarés bursátiles Tienda Amiga. ¿Alguien conoce qué es Tienda Amiga? Una tienda que vende electrodomésticos y artículos para el hogar. Exactamente. Es una empresa que vende, una empresa comercial, que vende a plazos, artículos para el hogar, como dice Boris. ¿Para qué creen que necesita una emisión de pagarés? ¿Necesita mucho capital de trabajo o no? Sí, porque si su característica es vender a plazos, ahí necesita tener el flujo necesario para sus operaciones. Correcto, 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 ellos, no sé si alguien se ha sacado alguna vez algún electrodoméstico a plazos, no es, con suerte te dan más de un año. Lo habitual es seis meses a un año, a plazos. Entonces, esta empresa ha hecho una emisión de pagarés para, bueno, si bien no utiliza para otras cosas más, pero sin ver el prospecto podemos imaginarnos, por elegir el negocio de la empresa, que ha hecho una emisión de pagarés para comprar inventarios, para adquirir equipos, venderlos a plazos y que un año les paguen y que ellos ya puedan con esto pagar la emisión. Bueno, a grosso modo, ya, bueno, esta, esta es una primera emisión de pagarés, ¿no? Por eso tiene acá la denominación emisión 1, dentro de un programa de emisiones de pagarés bursátiles. Ya habíamos dicho, la anterior clase, que era un programa de emisión. Nadie, ¿quién, quién, quién se lanza a la piscina? A ver, eh, Miguel René, ¿qué habíamos comentado que era un programa de emisiones? Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no estoy, no me acuerdo, la verdad. Ok. No, sí. ¿Alguien que se acuerde? Me dicen, eh, el programa de emisiones, eh, donde ya está programado el punto, eh, total, que se va a emitir, donde el emisor puede, eh, emitir, digamos, por decirte, el programa de emisión está, eh, designado por doscientos millones, digamos. Y él puede ir emitiendo, digamos, por cincuenta, luego por otros cincuenta, hasta completar los doscientos millones, ¿no? Sí, correcto, José, un programa de emisiones es una especie de línea de crédito que te da, que no necesariamente es un año. En una emisión de bonos se tienen tres años para realizar emisiones dentro del programa. ¿Cuántas emisiones ilimitadas? Hasta el monto total del programa. En pagarés, uno tiene hasta dos años para realizar las emisiones dentro del programa de emisiones. Para este caso específico de Tienda Amiga, el programa de emisiones aprobado por la ASFI es de diez millones de dólares. Y esta emisión uno dentro de este programa es de cinco millones. Es decir, que Tienda Amiga, si mañana quiere emitir otros cinco millones, puede hacer una emisión dos dentro del programa de emisiones bolsátiles Tienda Amiga. Ya, perfecto. Bueno, y empezamos a leer. De acuerdo con lo establecido en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Tienda Amiga. Ya, y para efectos del programa y de sus emisiones son considerados representantes legales Tienda Amiga. O sea, solo el gerente. Bueno, estos son temas muy específicos de cada emisión. Pero acá me quedo con esto de la Junta. Bueno, todos conocen qué es una Junta de Accionistas. O qué representa dentro de una empresa por acciones la Junta de Accionistas. No, es el máximo órgano de decisión. Para Tienda Amiga, el salir al mercado de valores con una emisión, ahí tiene un beneficio muy grande de imagen si todo sale bien, o también tiene un riesgo si es que algo sale mal. No, de imagen y riesgo financiero también. Entonces, por esa razón, el máximo órgano de decisión ha decidido aprobar, continuar con un programa de emisiones. No es una decisión que una mañana se ha despertado el gerente de finanzas y ha propuesto esto al gerente general. Y ha dicho, sí, tienes razón, meteremos, le meteremos un programa. No. Hay todo un protocolo y, bueno, varias instancias internas de cada empresa que aprueban las emisiones internamente. Y ya externamente, quien aprueba las emisiones se llama ASP. A ver, las condiciones, las características y condiciones de cada una de las emisiones que formen parte del programa serán aprobadas por los representantes legales. Ya. Bueno, veremos las características generales de esta emisión. Bueno, que, por suerte, estos prospectos solamente tienen seis hojas. Y un prospecto es de una emisión de bonos, ya tiene 150, 200 hojas. Y entonces, sí nos podemos dar el lujo de ver con más detalle esto del programa de emisiones, de pagarés. Denominación de la emisión, pagarés bursátiles, tiene amiga, emisión 1. Ya. Mantenemos esa identificación de esta emisión. Este tipo de valor son pagarés bursátiles obligacionales y revivibles a plazo fijo. El pagaré es un valor representativo de deuda a corto plazo, menor o igual a 360 días, que contiene la promesa incondicional de pago del emisor. Ya. Realmente, esta palabra dentro del concepto de pagarés, estas palabras, es algo clave. Monto total del programa de emisiones del, del, de pagarés, 10 millones de dólares. Monto total de la, de esta primera emisión, 35 millones de bolivianos. Es decir, un poco más de 5 millones de dólares. Ya todavía tiene, amiga, tiene acá un, un espacio para, para poder emitir. Plazo de la emisión, 360 días. No puede ser más. Ya. Y se computa a partir de la fecha de emisión. Eso es también importante. Moneda, en este caso son bolivianos. Sí llama la atención que el programa sea aprobado en dólares y la emisión sea en bolivianos. No hay ningún problema. Reajustabilidad del empréstito. Esto es, esto es algo ya mucho más específico. Series de la emisión. Una serie única por los 35 millones de bolivianos. Ya. Forma de representación. Estaban representados mediante anotación en cuenta en la ARB. Forma de circulación a la orden. Valor nominal de los pagares bursátiles 10.000 bolivianos. ¿Qué significa este valor nominal? ¿Quién me puede apoyar con esto? Es el valor con lo que son emitidos cada, cada pagaré, ¿no? Exactamente, Boris. Es el valor de cada pagaré. La emisión total son 35 millones de bolivianos. Ya. Y cada uno de los pagares es de 10.000. En total se van a emitir 3.500 pagares. Yo no necesito tener 35 millones para comprar. Yo necesito tener 10.000 bolivianos para comprarme un pagaré. Ya. Como les digo, en total se emiten 3.500 pagares. Numeración, fecha de emisión, 26 de octubre del 2020. Ya hace poco, fecha de vencimiento, 360 días después, 21 de octubre del 2021. Esto se hierró. Ya. Perfecto. Esto. Pago de capital e intereses. Dice, el capital de los pagares bursátiles será pagado al vencimiento. Ya. Por otro lado, los pagares bursátiles generarán un interés que será pagado al vencimiento. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, ¿cuándo van a pagar? ¿Cuándo va a pagar Tienamiga esta su obligación? El 21 de octubre del 2021. En el día de vencimiento de la emisión. ¿Ya? Tipo y tasa de interés. El interés tipo, el interés será nominal, anual y fijo. Y la tasa de interés, 5,20%. ¿Ya? Bueno, esto ya lo hemos hablado. Modalidad de pago de los pagares bursátiles. El pago se efectuará a favor del tenedor titular de cada pagare bursátile en efectivo en la fecha de vencimiento. Como les digo, nos encanta complicarnos con nombres. Tenedor es igual a los inversionistas. En este caso. En el caso de emisiones, cuando lean la palabra tenedor, no es un utensilio de cocina, sino son los inversionistas. Provisión de fondos. Ya. Provisión de fondos. No sé si han visto algún hecho relevante o una noticia de algunos emisores que dice Tienamiga realizó la provisión de fondos. ¿Alguien sabe qué podría significar o qué significa eso? Significa que, en mi ejemplo, Tienamiga ha depositado el monto total para que la agencia de bolsa pagadora realice el pago a los inversionistas. ¿Ya? Es eso. Calificación de riesgo. N1 con perspectiva estable. ¿Ya habían visto esta nomenclatura de las N? ¿O les llama la atención? ¿Alguien sabe qué podría significar? ¿Esta calificación N1 es buena o es mala? ¿Y por qué tiene esa nomenclatura con N, sino con A o B? Creo que es porque es una SRL. No, es una sociedad anónima. Tienamiga. Bueno, inicialmente podemos ver de que el pagaré, bueno, sabemos que el pagaré es a corto plazo, pero igual la calificación nos hace, nos indica que es también a corto plazo, ¿no? Y entre los instrumentos a corto plazo, la mejor calificación sería N1, ¿no? Así es. Así es, José. Nosotros, si tradicionalmente conocemos esas calificaciones con AS, triple A, doble A, A, o con BES, o CD. No sé si es la primera vez que ven con esta nomenclatura con N, pero cuando un instrumento financiero es menor a un año, la calificación es N, y ahí tenemos la siguiente escala. N1 es la máxima calificación de corto plazo. N2 es una buena calificación, pero está a un rango por debajo. Luego tenemos N3, N4, e incluso N5, siendo la más baja. ¿Ya? Es solo una forma de representación. Cuando ven Ns, corto plazo. Cuando vean esas A's o B's, largo plazo. O mediano y largo plazo. ¿Ya? Acá. ¿Qué es esta calificación? Uno, corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. La cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en el sector a lo que pertenece o en la misma economía. Es decir, que es una muy buena calificación de corto plazo. ¿Quién califica? Pacific Credit Ratings. Bueno, hasta la tasa de determinación sería interesante que lo lleven en la materia que corresponda. Sí, es algo bastante importante. El plazo de colocación primaria. Bueno, acá los pagarés, los valores de titularización y los bonos pueden tener un plazo de colocación de hasta 180 días calendario. ¿Qué significa eso? Que desde el día de la fecha de emisión de cada una de las emisiones, se tiene 180 días para colocar los títulos o los valores. En este caso, la fecha de emisión, perdón que vaya más arriba. Estamos hablando del 26 de octubre del 2020. Ya. Desde este día, existe el valor. Ya puede ser negociado. Y se tiene 180 días para negociarlo. Ya. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en varias estructuras de titularización, en el cual el plazo no podía ser 180 días. Tenía que ser 7 días, 5 días. Esta última emisión tiene 80 días. Ya, pero la normativa te establece máximo de 180 días, que incluso puede ser prorrogado 90 días más. Los fondos de inversión cerrados tienen 270 días de colocación. Ya. Garantía. Bueno, el pagaré, pues su naturaleza, tiene una garantía quirografaria. Eso quiere decir que el que te da e imite el pagaré, te garantiza con todos sus bienes presentes y futuros, en forma indiferenciada, y hasta el monto total de lo que te debe, de la obligación. Pero básicamente es, como se dice, vulgarmente una garantía a sola firma. Ya. Básicamente reconoce que existe una deuda. Ya. Bueno, luego tenemos un punto de los, del destino de los fondos de esta emisión. Bueno, te dice 3 millones de bolivianos, a diferencia de lo que pensábamos desde un principio, con el aporte de Boris. 3 millones de bolivianos van a utilizar para el capital de operaciones. Y 32 millones de bolivianos los van a utilizar para el recambio de pasivos. Dentro del capital de operaciones van a realizar todos los costos y gastos necesarios para el, el negocio. Como ser, pago a proveedores, compra de insumos, contrataciones de servicios, u otros. Ya. Y tiene 180 días para utilizar estos recursos. En cuanto a sus pasivos, los 32 millones de bolivianos, va a pagar estos, 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 estos deudas. ¿A qué, a qué voy con esto? No. Vean, realmente sabemos a dónde va la inversión. Ya. Si yo invierto en tienda amiga, en esta emisión de pagares bursátiles, emisión 1, sé que Tienamiga va a utilizar 3 millones de bolivianos en capital de operaciones y 32 millones de bolivianos en el cambio de sus pasivos. Por eso, el mercado de valores es un mercado directo. Es, es bastante, y es más, de sus pasivos, sabemos que va a pagar al Banco de Crédito, al Banco Nacional, al Banco Visa, a estos fondos de inversión cerrados y a Visa Leasing. Es bastante estricto en este tema el mercado de valores. Ya. Todas las emisiones tienen este detalle de, de, de los, de los, del destino de los fondos. Muy, muy detallado. Ya. Y redención anticipada. ¿Qué entienden como redención o rescate anticipado? Bueno, de que se puede anticipar el vencimiento del valor, ¿no? En este caso del pagaré. Si, por decirte el, este, no me acuerdo cuál, qué, qué fecha era su fecha de vencimiento. Por decirte que es el, no sé, 30 de diciembre del 2021. Y, bueno, el emisor necesita, no sé, realizar un vencimiento el 5 de mayo. Se puede realizar el vencimiento anticipado pagando los interés hasta el día, ¿no? Dependiendo el prospecto, puede ser. Sí. Estás en lo cierto, José. La redención anticipada o el rescate anticipado significa que, en este caso, tía en la amiga te puede pagar antes del vencimiento lo que te debe. Ya. Hay emisiones que no dan opción al rescate anticipado. Es decir, te tienen que pagar cuando venza. Antes no puede. Hay emisiones que te dan la opción del rescate anticipado parcial y no total. ¿Qué quiere decir eso? Que si te deben 10 y te pueden pagar 5, anticipadamente que te paguen 5. Y 5 te paguen después. Ya. Es un derecho que tienen cada uno de los emisores de prepagarte la deuda. Ya. Acá te dice. La sociedad, en este caso tiene amigas, se reserva el derecho de rescatar anticipadamente. Ya. A través de compras en mercado secundario siempre que éstas se realicen en la bolsa boliviana de valores. ¿Qué hemos dicho que es el mercado secundario a partir de la segunda negociación? ¿Cómo creen que funciona este mecanismo de rescate anticipado a través de compras en mercado secundario? En que el emisor compre sus mismos valores, ¿no? Exactamente. En la misma EDB, cuando el emisor es dueño de su propio valor, es decir, cuando Tienda Amiga sea dueño de sus propios pagares bursátiles, automáticamente se darán de baja. Porque Tienda Amiga no se va a pagar su propia deuda, eso es de un bolsillo al otro. Entonces, acá la opción a través de compras en mercado secundario, ¿qué significa? Tienda Amiga agarra y pone una orden de compra de 3.500 pagares bursátiles por X monto a X tasa. Y si el inversionista o tenedor quiere vender, va a poner una postura de venta. Si es que Tienda Amiga comprara estos títulos, ahí se dan de baja y Tienda Amiga está redimiendo su propia emisión. Ya hay otras opciones de rescate anticipado que en bonos vamos a ver con más detalle. Bueno, ese es el prospecto realmente o el folleto de esta emisión, es bastante corto. Es una emisión de pagares bursátiles, no sé si tiene alguna consulta. Caso contrario, pasamos a hacer un ejercicio ya en Excel de esta emisión. Ninguna. Ok, perfecto. Bueno, entonces, lamentablemente por practicidad, creo que es mejor que yo vaya avanzando. Ojalá que todos puedan hacer el ejercicio en sus casas. Pero yo voy avanzando esto, vamos a seguir compartiendo los criterios para llenar todo el cuadro. Y voy a mandar a la fundación para que carguen este archivo en la información de la página web. Ya. Vamos a hacer pagaris bursátiles. Estas son las siglas que se manejan en la bolsa. Tienda Amiga. Emisión 1. Ya. ¿Cuál es el monto emitido? ¿O cuánto quiere, cuánto está emitiendo tiene Amiga? 35 millones. 35 millones de bolivianos. A una tasa de interés del 520, la fecha de emisión exacta es el 21 de octubre del 2020, un plazo de 360 días. Por tanto, sumamos esta fecha más los 360 días. El Excel nos da la opción de sumar fechas. Tenemos una fecha de vencimiento del 16 de octubre del 2021. También el prospecto nos decía, por suerte, para que sea más fácil calcular, que el pago de capital e intereses es al vencimiento. ¿Ya? Bueno. Una emisión de valores, aparte de la tasa de interés, de este, para este ejemplo 520, tiene otros costos. ¿Ya? ¿Cuáles? Si bien, si bien ya ven algunos, ¿cuáles creen que sean los costos que se incurren en una emisión? ¿Cuáles son los costos que cobran los costos que cobran la agencia de bolsa por la emisión, por la estructuración? Sí. ¿Igual la bolsa boliviana de valores, el ASFI? Perfecto, ASFI. Excelente, Bobby. ¿Cuál más? Hemos visto uno más que nos daban ahí unas siglas con Ns. ¿Qué otro costo creen que se incurre en una emisión? Adelante, Olivia. ¿Las calificadoras? La calificadora de riesgo. ¿Ya? Y la EDB. La EDB. Perfecto. Sí, básicamente estos son todos los costos. Dependiendo del tipo de emisión, aparte pueden existir, por ejemplo, en titularización, existen auditorías externas. ¿Ya? No en todos. Si tiene amiga, no tendría una auditoría externa, que es algo raro. ¿Ya? Tiene que tener auditoría externa porque registro mercado de valores te lo exige. Entonces, ahí, eso se vuelve un costo para la emisión. Pero si tiene amiga, ya tenía una auditoría externa, no incurre en un nuevo costo. ¿Ya? También pueden existir administración, ya sea a través de un fideicomiso, si es que es algo más complicado en la estructuración, o del patrimonio autónomo. Es decir, hay muchos, pueden existir muchos otros gastos. Para que seamos realmente buenos estructuradores y le digamos toda la verdad al cliente como es, tenemos que simular todos los gastos que tiene que incurrir. Su tasa de financiamiento no es 5.20. Esto no es gratis. Entonces, ¿hasta cuánto sube esta tasa? Eso es lo que vamos a simular ahora. ¿Ya? Para el caso de tiene amiga, no existen estas dos, porque ya tenían ambos. Bueno. Como decía Boris, tenemos que hacer pagos a la ASFI. ¿Qué pagos tenemos? La inscripción del programa de emisiones, inscripción como emisor, el mantenimiento del emisor, la inscripción de la emisión y el mantenimiento de la emisión. ¿Ya? Realmente los nombres no son lo más digerible que hay, pero es exactamente lo que cobra ASFI. Bueno, en este caso estamos hablando de una emisión. El programa ya ha sido inscrito. ¿Ya? Bueno, por practicidad, digamos que este gasto es cero. ¿Cuándo lo incurriría? En todo caso, tiene que ser antes de la emisión. ¿Ya? Inscripción del emisor. ¿Qué creen que es esta inscripción? Y además que tiene mantenimiento del emisor. Es el registro en el mercado de valores, en el RMB, ¿no? Exactamente. Hemos visto ahí, en el RMB. Hemos visto en el RMB esa lista de, de varios, de varias empresas. Veremos si está Tienda Amiga. Perdón, voy a devolver. Mercado de valores. Aquí está. Entidades inscritas en el registro mercado de valores. Tienda Amiga, ER, Sociedad Anónima. Ahí está inscrito. Entonces, como dice José, es eso, es, es el concepto de la inscripción del emisor. ¿Cuánto creen que se paga? Les he mandado los tarifarios, yo sé que es bastante extenso y es mucha información la que he mandado. En realidad no, vamos, vamos a hacer cálculos bastante rápidos, pero quería, quería informar, o sea, quería ver más o menos la percepción que tienen. ¿Creen que se paga un monto muy alto o un monto no muy significativo? Y si alguien tiene el dato exacto, y buenísimo. Ya. Por la inscripción del emisor y el mando. Adelante, adelante. ¿Mil dólares? ¿Perdón? ¿Mil dólares? ¿Es decir, ese costo? Sí, correcto. Correcto, es exactamente mil dólares. Tanto la inscripción como los mantenimientos es mil dólares o el 0.5% del patrimonio del emisor. El que sea más pequeño. Es lo que te dice la ASFI. Bueno, en este caso, mil dólares. Para ser más rápidos. Mil dólares. La emisión está en bolivianos. Entonces multiplicamos esto por 6.96. A ti en la amiga inscribirse como emisor le cuesta mil dólares. Y mantenerse como emisor, por lo menos se tiene que mantener un año, le cuesta otros mil dólares. ¿Ya? ¿Ya le entienden alguna consulta? Por favor, me corta. Ya, lamentablemente, como no estamos haciendo de forma paralela, pueden surgir más dudas. La inscripción de la emisión. ¿Ya? ¿A qué creen que se debe estos dos conceptos? La inscripción de la emisión y el mantenimiento. La inscripción de la emisión es en primera instancia, ¿no? Cuando se hace la solicitud y el mantenimiento de la emisión durante el periodo que esté vigente esa emisión. Sí, exactamente, Boris. En este caso, la inscripción de la emisión es el costo que tiene que incurrir Tienamiga por inscribir sus 35 millones de bolivianos como una emisión de pagarés bursal. ¿Cuál es la tasa de regulación o la tasa que cobra ASFI por esto? Ya es una tasa mucho más significativa. Es el 0,08% del monto a ser inscrito. 28,000 bolivianos. Y del mantenimiento de la emisión, la ASFI cobra el 0,08% del monto vigente. En este caso se paga el capital al vencimiento. Es decir, que va a estar vigente el mismo importe al pasado un año. Otros 28,000 bolivianos. Ya cuando hagamos emisión de bonos o titularización, ahí vamos a ver cómo baja este mantenimiento de la emisión. Luego tenemos la bolsa boliviana de valores. La bolsa te cobra la inscripción de la emisión y el mantenimiento de la emisión. Ellos no te cobran como emisores. ¿Ya? Bueno, en este momento no me acuerdo las tasas exactas de la bolsa. 0,12% 0,10% y 0,8% Ya. El tarifario de la bolsa, que es bastante llamativo. Perdón que esté haciendo estos cálculos. Bueno, el tarifario de la bolsa te dice Que la bolsa te cobra 0,15% por los primeros 20,580,000 bolivianos. O en dólares, 3 millones de dólares. Hasta 34,300,000 bolivianos te cobran 0,10%. Y más de 34,300,000 se cobran 0,08%. Racionalmente, ¿qué hacemos nosotros? Esta emisión de Tiena Miga es de 35 millones de bolivianos. ¿En cuál de estos tres rangos estamos? En el de 0,8%. 0,08%. Sí. Deberíamos estar en este rango 3. Racionalmente deberíamos estar en este rango. Es decir, 0,08% por esto de acá. 28,000, igual que el ASFI. Pero no. ¿Cómo te cobra la bolsa? Se dice, por los primeros 20,5 millones de bolivianos, te cobro 0,15%. Esto por esto. Ya. Por los próximos, por esta diferencia entre los 20 y los 34. 4, es decir, 13,720,000, 2 millones de dólares, te cobro 0,10%. Y si tu emisión es más de 34.300 millones de bolivianos, por la diferencia del monto emitido versus 34.3 millones de bolivianos, te cobro 0,8%. Entonces, en este caso, 35 menos 34.300 por 0,8%. La bolsa te cobra de forma escalonada sus tarifas. No es algo muy regular esto. Pero así es el cobro de la bolsa. ¿Me han entendido? Bueno, si no hay observaciones, entiendo que todo está claro. La bolsa, en vez de cobrarte los 28,000, como decía Boris, en este rango, 35 millones por 0,08, nos va a cobrar 45,150. ¿Por qué cobra de forma escalonada? ¿Ya? Ninguna pregunta. Y bueno, el mantenimiento de la emisión te lo cobra igual de una forma escalonada. Voy a copiar. Esta es la inscripción. Y el mantenimiento. También te lo cobra de forma escalonada. Solo que sobre los saldos vigentes. ¿Qué es el saldo vigente? El monto emitido menos las amortizaciones. El monto colocado, perdón. Menos las amortizaciones de capital que se vayan incurriendo en el tiempo. Entonces, ahí las tarifas de 0,60. 0,040 y 0,030 y 0,032. Eso es. Ya el tarifario es un poco distinto. 0,060, 0,040 y 0,032. Entonces, te cobra de la misma forma. Si tu saldo vigente es mayor a 25 millones, a 20 millones, perdón. Por los primeros 20 millones, te cobro 0,06. Luego, te cobro 0,04. Y si es mayor a 34.900, te cobro 0,032. Entonces, por el mantenimiento de la emisión año 1, la bolsa nos va a cobrar 18,060 bolivianos. Perdón. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ninguna. Buenísimo. Ya. Luego, Boris también nos decía que hay que pagar a la agencia de bolsa. La agencia de bolsa en realidad toma dos roles dentro de las emisiones de pagarés. ¿Cuáles son estos? Como estructurador de la emisión. Y como agente colocador de la emisión. Ah, y también es agente pagador. Ya. Estos tres de acá son los roles que usualmente toma una agencia de bolsa en las emisiones. ¿Ya? ¿Alguien sabe, tiene alguna idea de cuánto cobraría por la estructuración de una emisión una agencia de bolsa? Bueno. La verdad es que acá en Bolivia lo que cobra la agencia si bien para muchos es algo irracional, es algo, es un monto bastante chico respecto a mercados internacionales. ¿No? A manera de anécdota una una transnacional muy grande de Bolivia nos dice que la agencia de bolsa en otro país latinoamericano le cobra más o menos el dos por ciento de la emisión. un montón de plata. Acá en Bolivia una agencia de bolsa te hace todo el trabajo de una emisión o nos depende mucho de la de la dificultad de la estructuración pero digamos unos 15 mil dólares en promedio. ¿Ya? Entonces pondremos ahí 15 mil dólares más o menos. Ya una estructuración más compleja obviamente te va a llevar más costos vas a incurrir en mayores costos pero también tienes mucho más trabajo y te demanda mucho más esfuerzo ahí considero que vas a cobrar mucho más. Agente colocador El agente colocador en el caso de las emisiones es el rol que toman las agencias de bolsa de vender los valores en mercado primario. En este caso Visa agencia de bolsa ha ido a la bolsa boliviana de valores y ha dicho vendo el mercado primario pagaréis bursátiles en la miga emisión 1. por esta transacción más o menos una agencia de bolsa te cobra un 0 20% del monto colocado 20% por esperamos colocar los 35 millones te cobra ahí más o menos 70 mil bolivianos y por otro lado el agente pagador es es un rol que toma usualmente la agencia de bolsa porque te va a pagar le va a pagar a los inversionistas el capital e intereses es decir ahí en este caso tiene amiga está utilizando un servicio de la agencia de bolsa para que a través de la agencia de bolsa se le paguen a los inversionistas el capital y los intereses esto cuando lo va a incurrir tiene amiga cuando al vencimiento cuando pague realmente capital e interés es un monto usual bueno entre 500 y 1000 dólares por este servicio ya acá si quiero que noten cuando lo incurre tiene amiga a la estructuración la incurre en antes de la emisión es decir en el periodo cero a la colocación la incurre cuando se coloca en el periodo cero y el año uno estamos hablando del vencimiento de la emisión ahí es cuando paga a la gente pagadora ya estamos haciendo una especie de timeline o de diagrama de tiempo diagrama de flujos en el tiempo para sacar todos los ingresos y egresos que vaya a tener tiene amiga y cómo vamos a determinar el costo financiero a través de una TIR ya que todo esto lo hemos visto en el módulo anterior de finanzas corporativas la calificación de riesgo en este caso la calificación de riesgo tiene un nombre de pedido que es pacífica de rating tenía una o dos calificaciones solo una solo una calificación cuando te tiene la obligación de tener más de una calificadora de riesgo cuando el importe a emitirse supera los 25 millones de dólares ahí se requieren dos calificaciones de riesgo y el inversionista cuál de las calificaciones toma en cuenta la más baja o sea que digamos un PCR y un a esa PCR agarrado y le he dicho para mí es N1 y a esa te dice no no estás en otra para mí es N2 el inversionista te toma la más baja esto ya bueno ¿cuánto creen que cobra una calificadora de riesgo? más o menos te cobra unos 12 mil dólares creo que hay comentarios ah perdón Rodolfo no no estaba viendo los comentarios y toda la razón más o menos entre 10 a 12 mil dólares cobra una calificadora de riesgo debe tener problemas con el audio Rodolfo y ¿cuándo pagamos a la calificadora a la calificadora de riesgo? le pagamos antes de la emisión o después yo pienso que antes sí bueno acá Rodolfo nos responde antes y después entiendo que después es trimestral Rodolfo tiene un buen punto y y voy estás en lo cierto en una emisión de pagar se paga en todas las emisiones se paga antes ya es más es uno de los requisitos para que la asfita apruebe la emisión y si tu emisión el pago que sea la calificadora de riesgo es anticipado ¿ya? ¿qué quiere decir eso? que si tú pagas hoy tienes un año de tener calificaciones de riesgo y de que te hagan revisiones trimestralmente por tanto como los pagarés tienen solamente un año de vigencia solamente se hace un pago anticipado ya siguiendo la línea de Rodolfo nos dice 10 mil dólares que está perfecto solamente tiene que pagar antes si después paga ya nos parte la emisión es un costo que quiere incurrirte en la miga ya en una emisión de bonos ahí si se paga antes y después cada año tienes que ir renovando tu calificación de riesgo tu contrato de calificación de riesgo digamos y trimestralmente Rodolfo estos sí efectos de de aclaración trimestralmente la calificadora de riesgo está en la obligación de hacer revisiones y de emitir informes por esa razón la calificadora cada trimestre te pide información del cierre del trimestre anterior para ver si te mantiene la calificación te la sube o te baja de calificación esto ya es posterior a cada a la emisión igual la manera de comentario en esta época tan complicada para la economía las calificadoras de riesgo en algunos casos han bajado de calificaciones han cambiado de tendencias o de perspectiva acá para Tenamiga veíamos calificación N1 perspectiva estable que quiere decir que no está sujeto a variación por el momento hay veces que por ejemplo a Toyosa hace poco le han cambiado de tendencia es N1 perspectiva negativa ya que quiere decir que ha sufrido daños o o impacto Toyosa y es susceptible a revisiones para un posible cambio de calificación de riesgo tanto como hay perspectiva negativa también hay una perspectiva positiva bueno representante común de tenedores existen uno que hace este señor o señora o empresa que hacen ellos y si existe la obligación de incurrir en este gasto en pagarles adelante olivia creo que no quería participar bueno el representante común es como indica es un hombre es el representante de los inversionistas si bien no es elegido en primera instancia por los mismos inversionistas porque no sabemos quién va a invertir los inversionistas lo pueden cambiar en cualquier momento ¿qué hace? es una es una persona hombre mujer o empresa que vela por los intereses de los inversionistas y también que le da comodidad al emisor a ver si si digamos tiene amiga que ha emitido tres mil quinientos pagarles y hubieran comprado tres mil quinientas personas estos pagarles si tiene amiga no sé tendría un hecho relevante toco madera pero se ha incendiado su su tienda en Santa Cruz a vos como inversionista te llama la atención entonces ahí el gerente va a recibir tres mil quinientas llamadas para evitar esos impases ¿qué se hace? tiene amiga le informa al mercado y le no sé le puede mandar un informe al representante común y este representante es el que se da la vuelta y ya conversa con todos los inversionistas pero es el intermediario el representante por los intereses de los tenedores o inversionistas en una emisión de pagarles por un plazo tan corto no es necesario que tenga representante común en una emisión de bonos de titularización es obligatorio ¿ya? entonces para este caso no existe la obligación y bueno finalmente como ya les decía también se requiere de una empresa de auditoría externa que audite los estados financieros de de tiene amiga en este caso pero como es una empresa grande ya tenía ya tiene una empresa de auditoría externa indistintamente realice o no las emisiones por tanto no es un costo nuevo que va a incurrir en la amiga ya excelente en resumen ¿cuáles son todos los gastos de la emisión que incurre en el periodo cero? todos estos que hemos calculado que suman 324.110 bolivianos ¿cuáles son los gastos que incurren en el año 1? todos estos que suman 59.980 tiene amiga paga el interés a vencimiento ¿cómo calculamos eso? lo vemos más fácil esto es igual al monto emitido por la tasa de interés por el plazo dividido entre 360 ¿ya? así de sencillo y también tiene amiga te dice que te va a pagar el capital al vencimiento los 35 millones aquí estoy con Toyoso bueno ¿cuáles son todas las salidas de efectivo que va a tener este emisor y en la amiga tanto en el periodo cero como en el periodo uno el periodo cero va a pagar 324.110 bolivianos por la inscripción en la ASFI en la bolsa por la por los pagos a la agencia de bolsa por la calificación de riesgo en el año uno tiene amiga va a tener todas las salidas lo mismo por el mantenimiento de la emisión a la ASFI a la bolsa y además va a pagar el capital y los intereses le van a salir de sus arcas 36 millones de bolivianos 879.980 ¿qué ingresos va a tener tiene amiga? el monto que va a colocar los inversionistas le van a entregar 35 millones de bolivianos ¿ya? por tanto haciendo un flujo de caja como les decía una un un gráfico de ingresos y salidas ¿qué pasa si estos 35 millones que es lo que le ingresa tiene amiga le restamos lo que le va a salir? vamos a tener un monto neto el periodo cero de 34 millones 675 mil 890 y el periodo uno o el año uno no va a tener ingresos y va a tener salidas por los 36 millones 839 mil si a este flujo muy sencillo y a un año le calculamos la TIR el costo real de esta emisión de pagarés para tienda amiga es 636 es decir no es este 520 que te ofrece como tasa de interés fuera de estos de esta tasa de interés tiene otros gastos ASFI bolsa agencia de bolsa calificaciones de riesgo más bien que no tiene auditoría representantes etcétera etcétera porque todo eso sube el costo pero la tasa real de financiamiento y la que debería ir en balance tiene amiga 636 ya si a tiene amiga le ofrecían un crédito bancario al 6% a un año y demás tal vez lo podía haber tomado pero si le ofrecían un crédito bancario al 8% le convenía hacer la emisión de pagarés ¿alguien tiene alguna consulta? a todos les queda clarísimo cómo cómo se ha armado esto lo que este Excel tan sencillo bueno esto que hemos hecho que es muy sencillo es una estructuración de una emisión de pagarés ya obviamente la agencia de bolsa por detrás de todo este cálculo tiene que analizar la capacidad de pago de Tienamiga análisis de proyecciones análisis de escenarios y varios otros análisis pero como emisión es así de sencilla la estructuración para bonos es igual así de sencilla solamente que en vez de tener un año acá hay más de un año 2 3 5 10 para titularización ahí se complica un poco más porque ya no hay es un poco más dinámica la estructura ya pero en esencia es lo mismo la estructuración se paga hacia la bolsa a las agencias de bolsa etcétera con esto un punto clave es la tasa de interés cómo determinamos una tasa de interés cómo se les ocurre que que la visa bolsa le ha sugerido a Tienamiga salir al 5 20% bueno tenemos que buscar y evaluar la coyuntura actual si es que un banco te abre un DPF a un año al 7% y tú sales contra emisión del 520 nadie te va a comprar ya porque la referencia de mercado está muy por encima de la tuya y lo mismo si es que un banco está captando al 2% y tú sales contra emisión el 520 todos te van a querer comprar pero posiblemente le estés haciendo incurrir a Tienamiga mayores gastos por una tasa muy por encima de la realidad ahí la agencia de bolsa hace un seguimiento activo y continuo a las tasas de mercado ¿qué tiene que ver? uno tiene que ver algunas referencias del mismo negocio ¿ya? ¿qué empresas comerciales tienen tasas dentro del mercado valores? y no hay ninguna te compares con qué empresas tienen emisiones al mismo plazo y también te compares con los DPFs que son muy buenas referencias en el mismo plazo entonces ya con conocimiento de causa en esta época los DPFs en promedio estaban más o menos en un 420 ahí la agencia bolsa le ha sugerido bueno subiremos un poco porque es tu primera experiencia en mercado de valores y queremos que sea un éxito andate un poco por encima 520 y por suerte ha sido un éxito se han colocado los 35 millones de bolivianos sin problemas y bueno quien amiga ha salido con una primera emisión de forma bastante óptima ya entonces detrás de cada uno de los datos dentro de una estructuración con seguridad que hay una racionalidad del porqué ese dato ya bueno no sé si tienen alguna consulta creo que no hay ninguna les agradezco a todos por su atención mando voy a voy a pedir a la gente de la fundación que me dé una mano subiendo este archivo ya para que todos tengan de referencia y bueno lo que necesiten estoy ahí atento para que pueda atender a sus consultas ya me disculpo por tener que ser yo el documento pero en esta modalidad de teletrabajo es un poco más complejo poder poder avanzar de forma paralela con un Excel no sé si me escucha si lo escucho Fernando un favorcito no sé si al enviarlo no sé si nos puede enviar mañana tal vez en toda la mañana es que nos pasan digamos después de antes de que ya comience la clase digamos entonces no da digamos tiempo para que lo volvamos a ver y revisar yo por ejemplo entré tarde en esta clase y creo que voy a entrar tarde a estas clases porque estoy con mucho trabajo actualmente entonces lo que yo hago es digamos complementarme viendo los videos y como nos pasan un día antes es muy difícil digamos para mí no no hay problema Fernando yo voy a pasar en un reto más a personal de la fundación y les pido les pido que sea que suben ya no más o finalmente voy a subir yo no hay problema gracias Luis gracias ya no a ti bueno si no habría más consulta les agradezco a todos por su atención ojalá que hayan quedado claro varios conceptos y sobre todo les quiero dejar en idea que que cada dato que hay dentro de una estructuración debe tiene que tener un trasfondo entonces piensen en cuáles ya o traten inferir cuáles ahí considero que van a poder hacer estructuraciones muy muy interesantes muchísimas gracias a todos por su tiempo hasta hasta el viernes entonces buenas noches gracias buenas noches gracias gracias